Para mí es un gran honor el día de hoy estar en la institución educativa 3054 La Flor para la inauguración de seis aulas, hermosas seis aulas, infraestructura que va a servir para nuestros niños de este espacio de carabarillo que es el pujante fuego La Flor. Bien lo reseñó el señor director, más de un año, más de un año para hacer estas aulas, pero no que nos hayamos demorado ese tiempo. Lo que pasó lo reseñó bien el director cuando los ingenieros vinieron a poner el techo esta construcción del primer piso no tenía columnas, no podíamos construir así. Es por eso que tuvo que hacerse un replanteamiento de todo ello, tumbar todo con una nueva base. Hoy día tenemos un hermoso piso, dos pisos, y este pequeño edificio puede soportar tres pisos más. Porque se ha hecho pensando en el futuro, se ha hecho pensando en que la población escolar va a seguir creciendo. Y aquí tengo que dar gracias a mis funcionarios de desarrollo urbano, al ingeniero Víctor Baltazar y su equipo técnico. Si la mano de ellos no hubiera sido posible esto, en el menor tiempo posible. Cambiar un código de SDIP es lo más difícil que hay. Hacer un replanteamiento y sobre todo, buscar un nuevo presupuesto no es fácil. Los méritos tienen que reconocerse. Sé que había en muchos padres incredulidad. Hasta denuncias nos hicieron porque estábamos demoliendo. Hasta denuncias hicieron por este trabajo. Qué ingratitud de muchas personas. Hoy en día esas personas deberían acercarse a la dirección y pedir la disculpa del caso. No es justo. No es justo que personas que quieren hacer las cosas sean vaculeadas, sean denunciadas. Esa es la ingratitud más grande que puede haber en la vida. Tenemos que ser rato. Tenemos que ser rato con todas las personas que hacen realidad muchos sueños. Y nuestro sueño está pensando de los niños. Nuestro sueño está pensando de los jóvenes que van a pasar por este colegio. Una institución educativa que marca un hijo de la historia de Carabahillo. Padres y directores juntos y unidos hacen que este colegio progrese. Solamente agradecer a todos aquellos que pusieron un granito de arena. Tantos funcionarios de la municipalidad, regidores, padres de familia, director. Porque aquí hay mucha, mucha gente involucrada en esto. Han colaborado con un granito de arena. Y sobre todo a los alumnos. Pedirle la disculpa por haber estudiado unos cuantos meses en una situación que no era adecuada. Pero era necesario, era necesario a los niños que ustedes tuvieran el interperie estudiando. Pero hoy día ustedes se van a cobijar en hermosas aulas. Bien hechas, bien estructuradas. Porque así debe ser. Parte de la educación. Parte del avance de un distrito de un país que está basada en la educación. Sin educación no hay progreso. Sin educación no hay avance. Es por ello que esta gestión se ha comprado el preto por educación. Estamos haciendo un colegio prácticamente nuevo allá en el José María Arqueda. Vayan, visiten y vean cómo va esa obra. Hemos terminado un colegio aquí en San Francisco en la Asociación Los Cedros. Hemos terminado y inaugurado también en Loma de Carabahillo. Todo un colegio nuevo. Fe y Esperanza. 14 aulas hermosas que también están a servicio de nuestros niños de Loma. Un pueblo tan olvidado. La educación es básica. La educación sin ser responsabilidad de la municipalidad sino del Ministerio de Educación. La estamos nosotros también apostando por ella. Cómo me hubiera gustado que estuviera aquí el director de la UGEL. Cómo me hubiera gustado que estuviera aquí el director de la DREG. Para que vean, para que vean que Carabahillo sí está apostando para la educación. Que Carabahillo está poniendo las manos fuertes para que la educación en nuestro distrito sea óptima. Queremos educación de calidad de Carabahillo.